Mi carro me lo robaron, estando en romería. Mi carro me lo robaron, anoche cuando dormía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Me dicen que le quitaron los clavos que relucía. Creyendo que eran de oro, de limpios que los tenía. ¿Dónde estará mi carro? 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 Me dicen que le quitaron los clavos que relucía. Creyendo que eran de oro, de limpios que los tenía. ¿Dónde estará mi carro? 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 En mi carro gasté una fortuna y en mi nocia de amor llegó a la luna. Preguntando busqué por los afuertes y por mí lo encontré sin atalaje. ¿Te parece? Venga, vamos con el jurado ya. A ver, esta noche yo le he aparecido. Ah, no, que ya no están. No, ellos sí están, los que no estáis todos vosotros. ¿Pero lo he hecho de menos o no? Qué lástima. ¿Quieres creer que hasta eso lo he hecho de menos? Pues ya tienes valor, ¿eh? Hasta eso lo he hecho de menos. Porque, vamos, te daban unos repasitos buenos. Bueno, pero cerca de este vuelvo a levantar y eso es bueno. De todos modos, tú siempre tenías ahí a la audiencia que era la que te empujaba, la que te daba los ánimos, la que... Lo más bonito. Siempre estaba ahí contigo, ¿eh? Siempre. Y luego en los conciertos también era así, porque luego habéis tenido muchos conciertos y yo quiero saber cómo es realmente el público vivo y en directo contigo. Nos han recibido a todos muy bien. A mí y a todos mis compañeros hemos disfrutado por donde hemos ido. La gente se ha ido con una sonrisa en la boca y nosotros pues encantados de que eso sea así. Qué bonito, ¿eh? La verdad es que sí. Cuéntame alguna anécdota que te haya pasado con la gente. ¿Anécdota? Ah, ¿con la gente o...? No, no, ¿con la gente, con el público? Con la gente, pues escuchar a una persona, a una mujer de 70 años chillar como una adolescente, la verdad es que a mí me sorprende, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que ¡ah, chilla! Y dije, pero si no soy nadie. Y la verdad es que yo qué sé, no sé. Un montón de firma. A mí no me extraña, ¿eh? Que un día me preguntaste que si había firmado, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Pues me he hartado este gran. Qué alegría. Qué alegría. A mí no me extraña, ¿eh? Porque el romance de Miguel Ángel con la audiencia duró casi siete meses, ¿no? Siete o así, sí. Y dio mucho que hablar, ¿eh? Y que continúe. Sobre todo por lo que pasó en la gran final. ¡Ah! ¡Ah! Miguel Ángel Palma. ¡Ah! Miguel Ángel Palma. Miguel Ángel Palma. Ha batido de nuevo tu propio récord en llamadas. Muchas veces ocurre que porque la gente te vote parece que tienes que ir con la... ahora es agachada. Y nunca me voy a avergonzar porque esa gente me vote y me voy a sentir muy orgulloso de eso. Esa gente a la que yo quiero que vea verdad en mí. Pero no decepcionaros y voy a llegar aquí hasta donde ustedes queráis. En este sobre tengo el nombre del concursante que gana el primer reto de la final. Los espectadores han decidido que mereces seguir luchando por ganar. Se llama Copla. ¡Miriam! Tú siempre has dicho y nos has dicho a todos que tú ibas a llegar hasta donde el público quisiese que llegase. Y ha sido hasta aquí. He llegado a ser cuarto y lo digo a boca llena gracias a la audiencia. Si han querido que para mí sea el cuarto puesto, gracias. Yo lo dije desde el principio, que había llegado aquí gracias al público y que el público me pusiera en la posición que a ellos eligieran para mí. Nada más. Gracias y que nada, que siempre os llevaré en mi corazón y que espero que no me olvidéis. Un beso muy grande. ¡Gracias! 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 Gracias.